Música Hola hola chicos y chicos Nuevamente sean bienvenidos A su canal Y bueno aquí ya traigo este diseño Que es en mi mano Izquierda, es cambio de diseño Ya Ya me quité las otras uñillas que ya están Muy feas Y bueno ya estamos haciendo esto No están tan bellas, hermosas pero Pues de nada algo Peor es nada ¿verdad? Y bueno Antes que nada Este video no lo voy a explicar Ahí Habla por si solo, ustedes lo van viendo Mejor vamos a platicar En el video de 50 cosas de mi Sobre mi Me hicieron muchísimos comentarios Y yo bien contenta De leerlas a todas Este Y ahí me dieron opciones De que les gustaría Que yo les platicara Y pues yo me fijé Y los estuve viendo Todos los comentarios Y pues el comentario Que tuvo más Como que les llamó más la atención El tema me refiero Es el de mis experiencias paranormales Y pues claro Yo con gusto Se los Se los voy a hacer Este He tenido dos Más o menos Así que me Que me Sobresaltaron Y ya las otras Son así como que Muy suaves No tan Como les explico No tan marcadas Así como que Un suspiro Así rapidísimo Pero las otras Si Si no fue tan rápido Entonces Fue por eso Que me Como que me Me impresionaron Un poquito más El sentir Y el ver Pero bueno Yo les voy a hacer El primer video Este En estos días Los voy a subir Con gusto Este El siguiente tema Que también Me hicieron Muchos Comentarios Que quisieran Que les hiciera Un video Es el de Este Cual ha sido Mi peor clienta O con cual He batallado Más Creo que Mi amiguito Divo Nails Hizo también Uno De De esas clientas Y las malas Experiencias Que tiene Uno a veces Con ellas Este Y también Con gusto Se los voy a hacer Nada más Tengan mucha paciencia Este Lo que si me gustaría Saber es Si quieren Que les Que les Narre yo Este Este tipo De videos Mostrándoles Un diseño De uñas O Quieren que se los Platique así Face to face A ver Necesito que me dejen Ahí sus comentarios Muy importante Para mí ¿O qué? O quieren que se los Narre así Como ahorita Yo no me desplayo Igual ¿Verdad? Me gusta más Así como que Face to face Que se sienta Este Ahí me dejan En los comentarios Cómo les gustaría Más ¿Ok? El siguiente Tema También Que les gustaría Que les Platicara Es de cómo Inicie yo En el mundo De las uñas Y en este Mundo de YouTube Y claro Que también Se los voy a Platicar Largo y tendido Sabrosamente Con un café Este Ese fue otro tema Y ya otros temas Que van a ir saliendo O retos Que van a ir saliendo También Este Que espero Y les guste El giro de este canal Que no se me aburran Que al parecer No se me aburren Porque me dejan Muchos comentarios Padrísimos Yo muy agradecida Con esos bellos comentarios Sorprendida Porque muchas Me dicen Que Que coinciden Mucho conmigo Que Que tenemos Este Mismos sueños O mismos gustos Que Que la mitad Son iguales Que yo Este Muchas cosas Muy padres Eso Eso me da mucho gusto Eso habla De que estamos En un grupo De todas Iguales Que venimos Del mismo planeta Y somos De la misma raza De ese planeta Es broma Es broma Me da mucho gusto Por eso Dios dice Este Yo las hago Y solo se juntan Entonces Aquí estamos Todas En bola Todas juntas Pero no revueltas Y bueno Yo bien contenta Otra cosa Que les iba a comentar Chicas Haremos un paréntesis Grandote Totototote Chicas bellas Que están viendo Este video Recuerden Que yo no voy a avisar Lo del sorteo De los pinceles Por favor Ojalá que alguien Que no se ha inscrito En el video Anterior Este viendo Este Minuto 5.25 Y vaya corriendo Al video Anterior Y deje Su nombre Y su lugar De donde me escribe Por favor Porque estoy viendo Chicas Que me siguen Desde hace mucho tiempo Que nada más Me dejan Un comentario Bello Pero no me dicen Si quieren participar O no No me dejan De No me dejan El comentario De donde son Entonces Yo Que igual les agradezco Muchísimo Ese comentario Muchísimas gracias Este Pero pues yo Cuando me dejan Esos comentarios Me imagino Que me dan su apoyo Obviamente Muchas gracias Me dejan tal vez Su like Y su comentario Pero a veces Me imagino Que no ven el video Si lo hubieran Visto completo Se hubieran dado Cuenta De que es El video oficial De los pinceles Entonces A mi me remuerde La conciencia No avisar Estoy dando pistas En facebook No voy a anunciar Que va a ser El sorteo En que video Simplemente Estoy dando Las pistas Este Hay chicas En facebook Que ya me imagino Que saben De que hablo Este Muchas gracias Por no decirlo Vamos a ver Cuantas captan Esos Esos Indireitas Porque voy a Diario Voy a estar Dando una pista A ver Si se les prende El focus Pero si tu Estás viendo Este video Y no te has Inscrito En el anterior No has puesto Tu nombre Ni el lugar Donde escribes Pues sorry Pero se te va A dormir El gacho Ok Y bueno Chicas Ya acabando Este choro Espero Que les guste Este diseño Más que nada Lo hice Para estar Aquí cotorreando Un rato Este Entonces Recuerda Si estas viendo Este video Correle al video Anterior Déjame tu nombre Y de donde Escribes Por favor Este Y Y nada Chicas Esto es todo Por esta ocasión Espero les haya gustado El diseño Muy sencillo Bueno Algo más o menos Con las flores Y bueno Chicas Pues yo ya me voy Las dejo Recuerda Darle click A la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada que subo Video Y nada Chicas Nos estaremos Viendo en un Próximo video Cuídenseme mucho Las quiero mucho Bye bye